Con los primeros operativos realizados por los agentes de tránsito en la ciudad de Florencia quedó en evidencia que un alto número de personas se movilizan en la ciudad en vehículos que no cuentan con la documentación que exige el Ministerio del Transporte por lo que se inmovilizaron varias motocicletas y se impusieron comparendos pedagógicos informó el Secretario de Tránsito e Inmovilidad. Se inmovilizaron 14 vehículos, se realizaron 35 comparendos todos pedagógicos y los vehículos que fueron objeto de inmovilización, pues básicamente la inmovilización fue porque en el momento de transitar no tenían la documentación, algunos estaban sin SOA, sin CDA otros estaban, no tenían ningún tipo de documento, ni SOA, ni CDA, ni licencia de tránsito algunos u otros ciudadanos no portaban ni siquiera la cédula de ciudadanía para saber quién, pues qué ciudadano era, quién era el que se estaba desplazando. El jefe de esa cartera, Duvernay Gutiérrez, puntualizó que los operativos programados hasta el próximo 20 de agosto serán de carácter pedagógico, pero quienes no cuenten con los documentos al día serán sujetos de inmovilización de los vehículos. Y lo que buscan sus comparendos pedagógicos es básicamente que el ciudadano se desplace hasta un centro de apoyo al tránsito autorizado por el Ministerio de Transporte para que realice un curso. Si el ciudadano entre los cinco días hábiles después de realizar el comparendo, realiza este curso, el comparendo no tiene ningún tipo de valor. Pero, si el ciudadano no hace este curso, pues obviamente ahí sí el comparendo toma un valor monetario. Y hay que tener en cuenta algo, nosotros en el evento de lo que estamos haciendo es primero regulando la movilidad y segundo apoyando también el tema de seguridad, de orden público, porque un vehículo que está transitando sin tarjeta de propiedad pues no sabemos qué tipo de vehículo sea, entonces debemos proceder a inmovilizarlo. Un vehículo que va sin ningún documento, también hay que proceder a inmovilizarlo porque estos vehículos no pueden transitar por vía pública sin tener toda la documentación en regla. Y una cosa es el comparendo y otra cosa muy distinta es la inmovilización. Los operativos se mantendrán en diferentes puntos de la ciudad de Florencia en horas de la noche y durante el día se hará la recuperación del espacio vial del centro de la ciudad de Florencia. Se van a hacer operativos o puestos de control en diferentes sectores de la ciudad de Florencia y vamos a llegar a diferentes barrios en horas de la noche y durante el día, pues básicamente lo que estamos haciendo es retomando la movilidad en el centro de la ciudad como se está haciendo el día de hoy. Como podemos observar, hemos intervenido la carrera 11, la carrera 12, la calle 15, entre carreras 14 y 15, hemos intervenido parte de la carrera 14, hemos intervenido frente a Bancolombia, que era uno de los sitios donde teníamos problemas de movilidad sensibles y donde los ciudadanos en diferentes oportunidades nos habían dicho que se hacía necesario recuperar este sector, hoy lo intervenimos y de esta manera hemos venido recuperando parcialmente parte del centro de la ciudad. Pero aquí, de verdad que quiero felicitar a todos los ciudadanos por ese comportamiento que han tenido para con el equipo operativo de la Secretaría. Gracias por ver el video.